Hola amigos, hoy vamos a hablar de una figura entrañable, conmovedora, inteligente, un maestro. Nos estamos refiriendo a Fernando Fernández Gómez. La Academia de Cine le va a dedicar un pequeño homenaje a través de unas películas, entre las que se encuentra una silla para Fernando. Esta película que la acabo de ver hace un par de días es una película inteligente, una película que dice sus verdades. Fernando era una persona que hacía de todo, era director, era guionista, era actor, era, en fin, una persona que nos ha dejado un vacío. Nosotros, los que hablamos de cine, deseamos hacer también un pequeño homenaje, con pequeños recuerdos de sus películas y de su estancia en San Sebastián, que ahí estuvimos nosotros. Esperamos que os encante. Hasta luego amigos. ¡Gracias! 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 No se han detenido a mirarla. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar? ¿Saben que algunas arañas inventaron el submarino hace millones de años? ¿Saben que las mariposas tienen lengua? La lengua de las mariposas es una trompa como la de los elefantes, pero finísima y enroscada como el muelle de un reloj. ¡Gracias! 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 Vamos a ver. Empezamos. Motor. Don Gregorio, si usted no tiene inconveniente, le voy a tomar medidas para un traje. Un traje. Yo respeto mucho los oficios y le agradezco su lado bueno y su lado no. Maravillosa y con mayúsculas. Y ya que estamos aquí para hacer preguntas, voy a aprovechar la ocasión también para que... A ver si José Luis nos podría hablar un poco, de forma de resumen, un poco de cómo fue el rodaje que yo imagino fue dificultoso al ser la mayoría de rodaje en el exterior. Y también a Manuel López, si me puede comentar que en la película él, en la ficción, aprende mucho desde un amigo. No sé si en la realidad también ha aprendido mucho, pero supongo que sí. ¿Esta película ha disfrutado? ¿Es un libro? Son presentes de Manuel López, que a mí me han conmovido como pocas historias que he vivido en mi vida. Tengo que decir, sin dudón ninguno, que para mí, siendo historias cortas en el espacio, y con letras sobre papel en pocas obras, a mí se nos regaló una mariposa que me podía mencionar como Rojo y Negro, como Árbol de la Ciencia, o como, no sé, Raiglas. Y cito tres obras que cuando terminé de leerlas, cerré y le di un beso en las tablas. Es decir, que me enamoré de aquí, y las frías, y el papel donde estaba impreso aquello, y también le di un beso en las mariposas. Oye, bueno, entonces con esa materia, con un millón que hizo, que ha hecho a todas formas, que me parece asombroso. Por la interpretación de Fernando Fernández Gómez y de los aquí presentes. Oye, si yo les troté para fusilarme en la paz pública, es decir, que me ponen los fusilados, vamos a ir a la mano.